Bueno, vamos a seguir adelante aquí en las materias. El doctor Carlos Rivera nos acompaña también aquí para hablar de materias netamente sanitarias. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Ramón. Quiero que compartamos primero y luego hablar más en detalle de una pregunta que nos hemos hecho mucho estos días, de por qué funciona el jabón. Porque el lavado de manos con agua y jabón es la acción más recomendada para combatir la propagación del coronavirus. Todos ya lo sabemos, pero pocos entienden por qué es tan efectiva. El jabón suele asociarse a algo suave, pero desde la perspectiva de los microorganismos, es extremadamente destructivo. Una gota de jabón común diluida en agua es suficiente para romper y matar a muchos tipos de bacterias. Y aquí vamos a ver por qué funciona tan bien con el coronavirus. Mire, así es la molécula del coronavirus. Las puntas, esas verdecitas que usted ve allí como espigas, son proteínas que les permiten anclarse a las células y así infectarlas. Dentro está el material genético y tiene esta membrana de aquí, esta membrana por aquí, esa amarilla que ustedes ven allí, que es oleosa, o sea, de lípidos. En otras palabras, está compuesta de grasa. Detalle importante. Vamos a la otra. Por otro lado, el jabón tiene una estructura híbrida. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la particularidad de poseer, ahí lo vemos, una cabeza que es hidrofílica, o sea, que le gusta el agua, que se adhiere a ella. Pero también tiene una colita, una colita que es hidrofóbica, todo lo contrario, o sea, que evita el agua que arranca de ella y que se adhiere al aceite y a la grasa. Cuando el jabón entra en contacto con el virus, estas colas, precisamente, que son hidrofóbicas, se introducen en la membrana de grasa, se adhieren a los lípidos y entonces la abren y, podríamos decir, que la destruyen. El jabón atrapa la mugre y todos estos fragmentos del virus destruido en pequeñas burbujas llamadas micelas, como decíamos, que la otra parte de la molécula del jabón le gusta el agua, bueno, cuando nos enjuagamos las manos bajo la llave, todo se elimina en el chorro y esa es la explicación. ¿Estamos bien, doctor? Estamos muy bien, Ramón. Hizo muy bien la tarea. La verdad que lo que tiene que saber el público es que un simple lavado de manos, bien hecho, ojalá duradero y por todos los segmentos de las manos, arrastrando el efecto mecánico es muy importante y después de que ha logrado hacer el efecto del jabón, es muy importante que se eliminen todos los restos de mugre que puedan quedar en la mano. Nosotros hacemos hincapié que el lavado también tiene que durar un cierto tiempo. Para eso puede cantar una canción como el cumpleaños feliz, que es muy simple, todo el mundo la conoce, no quiero aquí tener problemas de derecho de autor, pero eso nos obliga a tomarnos un cierto tiempo y sobre todo que ojalá sea con agua tibia o un poco más caliente que lo habitual y eso hace que sea más efectivo aún el jabón, de modo que hace el efecto que usted muy bien nos graficó y eso logra el efecto de botar los restos que puedan quedar en las manos y sobre todo si queda suciedad. Si hay suciedad, hay que volverse a lavar. Lo más importante también es sacar el reloj o si uno tiene anillo, retirarse el anillo, arremangarse un poco las mangas de modo que nos aseguremos que toda la superficie que podría haber estado expuesta queda suficientemente limpia. Y lo hemos dicho, lo hemos tratado de ser gráfico en esa materia, pero siempre es bueno reiterar, es toda la superficie de la mano y no solamente enjuagarse así, sino que profusamente. ¿Cómo hacerlo, doctor? Mire, en general lo que recomendamos nosotros primero es usar jabón líquido, que es mucho más efectivo y mucho más limpio que usar una barra de jabón en que queda manchada o queda contaminada para el resto de la familia. Jabón líquido, basta una o dos gotas, luego meterlas debajo del agua y frotarse las manos de modo de esparcir y ojalá hacer lo que se ve ahí en la pantalla, que es espuma. Cuando hacemos espuma, la espuma va mezclándose con estas bacterias que pueden estar, o sea, este virus que puede estar en las manos y acuérdense que también hay otras bacterias que también nos contaminan. Se limpia de esa manera y después de eso nos preocupamos de limpiar toda la superficie, que no haya ningún sector de la mano que quede sucio. Y finalmente lo que hacemos es enjuagarlas bien y ojalá después nos secamos con algo que sea una toalla de papel descartable, toalla noa o cualquier otra marca, perdón, dije una marca, cualquier toalla de papel que podamos botar y de esa manera queda limpia las manos. ¿Mejor que la toalla? Mucho mejor que la toalla, porque tal como usted menciona, Ramón, pueden quedar gérmenes en la toalla y eso contaminar cruzadamente a otros miembros de la familia si no lo hicimos bien. Muy bien, doctor Carlos Rivera, jefe de urgencia de la clínica de la Universidad de Los Andes. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Gracias.